Él es un exquisito sabor, como esta chorrillana de sushi, Sergio Freire. ¿En qué se sentó, amigo? ¿Se han fijado que los jefes siempre te tratan por el apellido? ¿He escuchado? ¡Jiménez, venga, venga! ¡Rapire, venga, venga, venga! ¿Saben por qué lo hacen? Para recordarte siempre que ellos tienen un apellido La Raja y tú tenías un apellido como La Mierda. Porque en Chile es así. Esto suena bien. Jiménez, venga, lo llama su jefe, Martín Isaguirre. Pase, pase. Esto suena bien, pero no suena bien esto. Martín Isaguirre, venga, lo llama su jefe, el Moco Jiménez. Pase, pase, pase. O está ese clásico jefe que inspira miedo. Que caminan por la empresa y por ellos que sonara la música Darth Vader. Y llegan a la oficina y siempre hacen como gestos, no hablan. Y uno dice, ¿qué le respondo a ese gesto? ¿Qué le digo? Está bien, me está preguntando algo. Como que se estiran la cara así. Y se van así. ¿Y qué me van a echar? ¿Qué hice? ¿Qué es esa cara, jefe? Explique. O por ejemplo, cuando uno pregunta, que no sabe cómo ir a hablar al jefe. Y anda así. Oye, ¿cómo anda el jefe? ¿Anda pesado o anda buena onda? ¿Le podría hablar o me va a mandar a la chucha? Y uno nunca sabe qué lata para el que va a averiguar cómo está el jefe. Qué mal, porque se lo topa como en el ascensor. Y está así, dice. Jefe, ¿cómo está? Cara, el día lunes lo pasamos malito el fin, ¿de? Lo pasé como las weas, Jiménez. Ahora, arre, llévale la noticia a los demás. Arre, Jiménez. ¡El jefe anda pesado! ¡El jefe anda pesado! Está, por ejemplo, en la fiesta de fin de año, en Cachao, donde están todos curados. Y siempre hay uno que se cura mucho y se da el minuto confianza solo. Que llega así. Jefe. Jefe. ¡Jefe! Y todos así los demás. ¡Oh, no! ¡Aléjate, bueno! Jefe, así que van a despedir gente. ¿Y por qué? ¿Y por qué van a despedir gente si acá todos somos buenos o no? Y todos los buenos así. ¿Y por qué no se despide usted? ¿Despide a su tiempo? No puede, porque usted mismo... Termina esa fiesta y nunca más se sabe de ese trabajador. Murió, lo mataron. O está ese jefe que es súper buena onda, pero es bruto y lo demuestra como así con golpe. Y diga, ¿cómo está Ramírez? ¿Cómo está? ¿Está tenso Ramírez? Y Ramírez está así. ¡Oh, sí, qué va! ¡Jefe, no sea tan cariñoso! Después Ramírez en la clínica con tres costillas rotas. Está ese jefe que genera demasiada confianza. Que vos de repente te perdís y no sabís cómo tratarlo. De repente le decís, ya vos hueón, súbeme el sueldo, vos hueón. Estáis demorado, culiadito. Y es así. ¿Perdón? Puta, es que ayer estuvimos tomando. Igual somos amigos y dije, ah, disculpa. A veces confundí las cosas y la cuestión. ¡Ah, te cagaste miedo, hueón! ¡Ah, cacher, cacher este hueón! ¡Ah, hueón, no! Por ejemplo, algo tenso es jugar a la pelota contra tu jefe. ¿Has cachado? Que todos juegan así. Está el jefe y todos están así. Ah, jefe, se la voy a ir a quitar. Pensé, ah, jefe, qué bueno, jefe. Ah, permiso, ah. Pero que lata cuando el jefe va a patear un penal y está el arquero así. Si se la atajo, me echan cagando. ¡Ay, qué bueno! ¿Van a ir a tirar para tirarme para el otro lado? Y el jefe patea y la tira para afuera. Y igual es así. ¡Ah, jefe! ¡Oh, qué tonto fui! ¿Cómo metió ese gol, jefe? Muy bueno. ¿Has cachado cuando el jefe sale y deja a otro hueón de jefe? Ramírez, yo voy a salir. Usted queda de jefe. Voy y vuelvo. Y todos ven la transformación de Ramírez. ¡Trabajen, ya! ¡Trabajen, trabajen! ¡Cállense, cállense! Y todo así. Nadie lo pesca. ¡Cállate, hueón! Y vos no soy jefe. ¡Despedido, despedido, despedido! Y se pone tan nervioso que compre acción en otro lado y quiebra la empresa por hueón. Buenas noches.